como técnico del rival de Alianza Lima en este momento hay algo que te cause preocupación hay algo que te mortifique del rival como ves este encuentro cuando tienes que preparar tu partido ante un equipo que tiene muchas carencias y que definitivamente ha ido pues en descenso en la tabla de posiciones que me mortifique no Milena pero si tengo que analizar como analizo a todos los equipos por sus capacidades, sus fortalezas, sus debilidades de manera individual en función de equipo, por líneas Alianza veo que en algún momento puede despertar y están buscando el partido de mañana que es el último de despertar y cada uno hacer el partido de su vida y sacar Alianza de esta situación entonces tiene grandes jugadores tienen un plantel muy importante tiene un arrué que tiene una capacidad bastante importante una media distancia un cambio de ritmo pues Ascues que es un jugador que pisa el área constantemente Rubio que sale, se asocia bien es un goleador tiene en primera línea de volantes es a Ballón, un jugador con mucha experiencia a veces juega Beltrán bueno, Limora está jugando tiene al chico Cabero y en la defensa tiene jugadores de experiencia y en el arco también así que no es una perita en dulce ni mucho menos va a ser el partido mañana va a ser el partido más importante así que no es una perita en fin como un jugador pero no es una perita en la tempra